Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha ansiado Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Cúrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Cúrame que no hay nada más profundo Y más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Cúrame, cúrame hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Cúrame, cúrame hasta la locura Cúrame con un beso enamorado Cúrame, cúrame hasta la locura Cúrame, cúrame hasta la locura Cúrame, cúrame hasta la locura